Todo el día paso pensando en ti, me mando tu mirada, la forma en que me hablas La luna me brinda a recordar, los gestos que me incitan, las ganas de amarte Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco, desde el fondo en mi alma, desde que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, me quedo grabado Eres como una rosa y un chave, tu aroma es natural, me va con solas mirar La luna me brinda a recordar, los gestos que me incitan, las ganas de amarte Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco, desde el fondo en mi alma, desde que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, me quedo grabado DJ Luis Carlos Mix Así como te lotsasPadta se enviando tu mirada, no tienes ganas de amarte ¡Ah!